Miren este rincón del patio, está bastante feo. Era tan bonito con el pasto, pero nos descuidamos porque requiere mucho trabajo mantenerlo. Por lo tanto, si nosotros queremos arreglar esto, debiéramos sacar el pasto. A la manera del hágalo usted mismo. Vamos a hacer otro tipo de jardín, pero con piedras. Con cuarzo, ágata y piedras de colores, voy a hacer un bonito diseño para darle mucha vida al patio. Pero con una baja mantención, y así tenerlo impecable todo el año. Todos los detalles de este proyecto, tú los puedes bajar de hum.cl. Hay un PDF donde está todo súper explicado. Medir es importantísimo para saber cuánto material de revestimiento vamos a necesitar. No quedarse corto. Lo que conviene es delimitar bien el lugar para poder medirlo y saber cuántos son los metros cuadrados que uno va a trabajar. Voy a enterrar unas estacas, limitando bien el terreno. Voy a tirar una lienza y con eso voy a poder calcular exactamente la superficie que voy a intervenir. Con una huincha vamos midiendo. Voy a medir un rectángulo mejor. Ahí tengo 7 metros, 7 metros 50 por 5. Son 35, son 37,5 metros cuadrados los que vamos a intervenir. Hice un cálculo aproximado porque hay unas esquinas que se van formando, pero ahí se compensa. Y ahora entonces el trabajo pesado. Esta chépica que hay acá es imposible. Siempre está tratando de salir. Entonces lo que tengo que hacer es sacarla. Hay que ir picoteando esto para poder raspar con la pala después. Dijimos que aquí vamos a hacer un jardín de piedras. Entonces el enemigo nuestro es la chépica. Y tenemos estas dos telas anti-maleza. Esta blanca que impide que las plantas se desarrollen, pero permite un buen drenaje al suelo. O sea, si llueve va a llegar hasta el suelo y se va a chupar. Pero no contesto con eso. Queremos combatir la chépica a cualquier intento que tenga. Entonces vamos a poner esta otra, que al ser negra impide que pase la luz. Al no haber luz no crece nada. Así que vamos a poner la blanca y sobre esa la negra y ahí seguimos nosotros con nuestras piedras. Entonces con esta malla geotextil evitaremos que cualquier semillita de caiga sobre nuestro jardín se transforme en una planta que nos vaya a molestar. Se clave primero con martillo. Luego hacemos los dobleces o curvas y ahí también clavamos para ir asegurando cada movimiento. Dijimos que queríamos extra protección, que no saliera nada, nada, nada de abajo. Así que vamos a poner esta membrana negra encima. Por lo mismo no clavé toda la blanca porque voy a clavarla junto con la negra, obvio. Así me ahorro las grampas de sangre. Ya tenemos lista la superficie que vamos a intervenir. Estamos recién empezando. La idea es distribuir distintos tipos de piedra acá. Tenemos gravilla amarilla, gravilla roja, cuarzo y tenemos ágata. Entonces vamos a hacer una especie de flor acá y esos distintos pétalos que podría tener esta flor los vamos a ir rellenando con los distintos colores. Va a quedar re bonito. Tengo que marcar un punto de referencia para desde ahí trazar unos círculos y unos semicírculos. Te voy a tomar como referencia el pilar de allá y voy a buscar el centro entre esa línea de ahí y la de acá. Y ahí tengo cuatro metros. El centro obviamente es dos. Entonces voy a poner mi estaca en los dos metros. Este entonces va a ser el centro de mi flor. Es como la punta del compás, el que vamos a apoyar acá y desde ahí dibujamos. Vamos a hacer un círculo de un metro cincuenta de radio, o sea, tres metros de diámetro. Vamos a usar una tiza. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ir moviéndonos. Cuando uno va a dibujar con piedra, uno necesita contenerla. Entonces nos trajimos de la tienda este borde plástico. Y lo que uno hace, ven, tiene esa forma. Uno lo va firmando con estaca y va dando la forma que quiere. Les voy a mostrar. Vamos a poner el primero acá. No lo martille hasta el final, sino que espera tener tu dibujo completo. Entonces así puedes corregir. Trata de hacer el dibujo lo más simétrico posible. Y para eso, cuando ya empiece a dibujar de frentón a lo artista, vaya contando entonces las pestañas y así le va quedando más o menos igual cada pétalo de la flor. Ahora llegó el momento de dibujar con las piedras. Tengo cuatro colores distintos de piedra. Entonces tengo que definir cómo lo voy a hacer. Voy a decir que estos ovalados grandes van blancos. De estos ovalos tengo cuatro. Así que mínimo cuatro sacos me van a entrar acá de estos. Estos triángulos chicos van amarillos. Y estos rombos van rojos. Y vamos esparramando las piedras. Esto es casi el final. Las piedras se tienen que ir asentando y van a bajar un poco más. Así que manténganos stock de cada color ahí. Porque la idea es rellenar hasta que ese borde negro prácticamente se pierda. Ahora nos queda bastante cuarzo, que es la blanca. Y lo vamos a mezclar con agata. Va a quedar precioso. Y vamos a ir rellenando del centro hacia afuera. Tenemos bordes a los dos lados, así que igual va a quedar contenido. Pueden creer que los grafitis llegaron hasta acá. Pero no se preocupen. Vamos a pintar esto, vamos a embellecer esta muralla y la vamos a dejar impecable. Vamos a usar un verde medio gris, así. Nuestro tradicional esmalte al agua funciona muy re bien. ¿Qué les parece cómo quedó esto? ¿Se acuerdan cómo era? El pasto viejo lleno de hoyos. Esto estaba absolutamente abandonado. ¿Qué hicimos? Nos fuimos a dar una vuelta a la tienda. ¿Teníamos alguna idea? Piedras de distintos tipos de colores. Wincha va a filmar las piedras. Una idea de cómo hacer el dibujo. Pintamos los grafitis para que se vea una cosa bonita. Y trajimos los muebles viejos, lo mismo que había aquí, y los arreglamos. Y lo mejor de todo, nunca más voy a regar aquí, así que vamos a ahorrar agua. Hay que empezar a disfrutarlo. Y tú si quieres ver más proyectos como este, ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita. Y todo lo que nosotros estamos haciendo para ti, lo vas a poder ver de primera. No te lo pierdas. Más proyectos de jardín y terraza están todos, todos en nuestro canal. Y lo mejor es que cada producto y cada material que usamos acá, los puedes encontrar, ya sabes dónde, en Sodimac, en nuestra app y en falabela.com.